le damos también la bienvenida a una persona muy querida por muchas personas porque ella es muy trabajadora es una empresaria luchadora como todas las mujeres que ahí seguimos adelante por nosotras mismas y ella es un ejemplo de ella tiene su oficina además en marbella aunque ella nació en parís está muy vinculada también al mundo árabe y que ella ama también marbella ama esta tierra la costa del sol y es la que siempre nos refresca la que pone siempre los cócteles los eventos por esa nota fresca porque muchas personas verdad que no saben dividirse pasárselo bien sin alcohol pero es que con esta bebida que ya nos presenta refrescante y además con el agua moscate pues ya pone las notas siempre a todos los eventos le damos la bienvenida en esta bienvenida tenía muchas ganas de que vinieras y ya por fin estás aquí porque cuando me manda estás trabajando mucho y me manda muchos eventos exposiciones de pintura con artista estás a tope ahora mismo no sé si es mi es la temporada para mí la mejor temporada del año es verano porque en la costa del sol se supone que hay mucho muchos turistas de muchos países entonces estoy esperando a que vinieran y van a venir pero en la parte de la semana que viene que yo voy además tener también la facilidad habla muchos idiomas que eso también abre muchas puertas no y ser una claro una persona inteligente hablando idioma con ganas de trabajar pues ya uno ya de por sí se le abre muchas puertas no si la verdad que tengo la oportunidad de haber nacido en francia de haber estudiado muchos idiomas y gracias a esos estudios y la educación que he tenido me ha abierto muchas puertas a nivel internacional y estaba buscando un país un sitio donde puedo desarrollar y crecer como mujer como empresaria y he decidido la costa del sol y marbella fíjate que en este proyecto no que además de lujo es algo muy exclusivo es una bebida lujosa además sin alcohol que está teniendo mucha aceptación nosotros ya teníamos el gusto de probarla en dos exposiciones pero queríamos conocer un poquito más de tu de la empresa y cómo fueron esos comienzos porque normalmente siempre relacionamos el tema de bebidas y tal aunque sea distribuciones de agua o de cerveza con los hombres no pero a mí me alegra mucho que la mujer estemos también sabe luchando también por ocupar esos puestos que antes solamente eran de hombres no sí 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 la verdad que está el mundo en el cual estoy moviendo y trabajando es un mundo bastante difícil el mundo de la distribución y estoy luchando cada día para proponer una bebida para todo el mundo pero como tú lo has dicho si lo he entendido bien en una bebida exclusiva tan como las mujeres como los hombres en las mujeres me gustan mucho más con el puntito de deduce a mí me encanta a mí es que me encanta más que yo fíjate que soy de aquí de la zona de malga de ronda pero que soy de la provincia de málaga aquí la moscatel es muy buena también muy muy dulce por el sol que tenemos no imagino también la parte de marruecos que también que también se hace vino que yo he probado está muy bueno que no ahí haya otros trámites para la bebida pero vamos a hablar de este producto donde nace como llega a ti como como tú llegaste a conocer y meterte también en este proyecto es un conocidos míos que me presentaron ese producto y a la primera vista me encantó me encantó y estaba en aquella época del año pasado estaba buscando una idea para llevarla aquí en españa estaba trabajando en otros sectores yo vengo del sector de recursos humanos y estaba buscando un producto nuevo aquí en españa y cuando me presentaron esos amigos ese producto me encantó la botella me encantó el sabor y era para mí porque yo tampoco no vivo al 60 y te identificaba con el producto exacta y exactamente elena y cuando lo probé es esa idea que creo quiero hacer nada aquí claro es que uno es muy importante creer en tu producto porque si tú crees en él la gente lo va a recibir igual vas a hacer que crean en tu producto entonces es muy importante y luego el envasado muy bonito también no puedes cogerla si quieres la mano para verla un poquito así mejor no como es como se llama la empresa como se llama mi empresa se llama china de la empresa sí pero el producto tenéis en varias diferentes hay diferentes tipos o no hay alguno que una botella especial para que haga y navidad así diferente el modelo no o pequeñitas para tipo de la mecánica mí o no es siempre igual sí 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 tengo lo que es muy guapa eso era para que tomara un plano de ella en la vida entonces se llama mirage y mirage para empezar para la presentación de mirage sella es mirage viene del latino mirar y y la definición de mirage se define como una ilusión y una alucinación y la verdad que cuando la gente la prueba la prueba le encanta y están muy muy sorprendido por por el sabor aunque no lleva alcohol es una bebida considerada como una bebida sí de premio de lujo de alta gama para para festejar festejar para tener a tener una buena cena con todo tipo de gran compañía con todos a diríamos que se puede acompañar con todo con un postre con un aperitivo de entrada y comida le acompaña bien al pescado a la carne a lo dulce se podía comer toda una comida con todos sus platos con solamente con este con este vino sí 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 tenemos primero el bronco que lo tenemos aquí hoy el bronco se puede tomar el bronco con a primero a primero de la para un aperitivo después podemos seguir con el bronco para cualquier tipo de comida y el rosado que es la segunda bebida se puede tomar con un dulce por un poquito más dulce y la gente me dice más que efectivamente el rosado ellos lo toman más con un dulce con el postre y después tenemos la tercera bebida que es la gold y la gold es para un evento muy especial que lleva 34 pepitas de oro en la botella el blanco el rosado y el oro y el oro tengo las fotos así si lo tiene bien documentada mira qué bonito fijaron qué bonita la presentación que tienes acción mira toda esta empresa donde nace en francia donde la donde nace esta empresa si en la mirage está fabricado en el sur de francia sí donde hay también una uva de muercate claro todo lo que es el sur el sol le da ese tono y ese sabor no es una bebida francesa y existe hace tres años ahora en el mundo y empezó por bélgica francia holanda singapur indonesia dubai catar españa marruecos antes un poquito antes y conmigo españa hace como siete meses y voy a empezar a rabia saudí con un socio que se llama jaime delgado narbona una plataforma de negocios internacionales y hemos decidido ser y constituir una asociación para llevar mirar en arabia saudí bueno que van dos proyectos de verdad enhorabuena te felicitamos por este proyecto y hacéis por ejemplo la cosecha de este año porque claro las cosechas varían no digamos que como diríamos que ha sido la cosecha pasada no de la uva de la moscate que se ha recogido ha sido sea se ha recogido mucha se han envasado más botellas que año pasado se ha distribuido más como como va esto si estamos creciendo poco a poco poco a poco porque es un producto nuevo pero que como todo producto nuevo coge tiempo pero estamos creciendo en el mundo de las bebidas sin alcohol de manera muy fuerte muy fuerte y estoy muy contenta y orgullosa ahí pues de verdad que te felicito por ello nesa qué te parece si abres la botella y hacemos como una pequeña cata como la que tú nos explica pues las tonalidades el sabor la espuma que eso es muy importante también no qué te parece si hacemos como una pequeña cata resumida para mostrar a nuestros telespectadores te parece buena idea y llegamos vamos a ver cómo es abrir este lujo de este lujo de botella donde vamos a gustar este contenido de miras que ya me encanta me encanta como una botella y la verdad es que siempre tenemos que apostar y hoy día que están hay tantos controles de alcoholemia y tal y ese también hincapié que el alcohol no da la felicidad no da la diversión la diversión la da la buena compañía está degustando por ejemplo este este vino que se envasa con un cariño que viene también a representar también el sol la tonalidad ya de esta temporada y eso es lo que tenemos que mirar no mira estas cosas y no solamente bueno me voy a hartar copa con una borrachera de estar dos días malísima si podemos hacer una fiesta que se ayude soy muy de fiesta también como todo el mundo y me gusta tomar un poquito de alcohol pero me encanta me encanta mirar mejor sea que esto se recomienda para todas las edades y para cualquier ocasión mira cómo suena bueno y el sonido ya le damos la bienvenida vamos a ver la bienvenida ya al verano brindando y haciendo esta cata vamos a ver la cata como nos va a enseñar a degustar y a saborear es exquisito esta barista para ti y ahora vamos a hacer la cata o sea que sería pues poner mirar la burbuja hoy tiene mucha burbuja y si lo podríamos llamarlo es como tipo de champanado no es muy parecido al champán por sus finas burbujas como lo veo fina fina si no es cierto a la cámara se puede apreciar pero vemos como 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 fíjate como fluye y que espumoso es muy parecido a es una bebida tipo champán por sus finas burbujas su textura y no se puede feliz verano ver feliz verano a todos bueno habéis visto como ya sabe primero la olida se le ha llevado el olfato no sería el primer paso no sí sí llevarlo al olfato y la mirada y la vista también bueno que lo hemos mirado primero hemos hecho la visión y luego más el olor a la pasta es que huele ya veremos que se define la tu que tú es la venta en esto huele moscatel y siempre la gente me dice que ese es un champán es un mosto yo digo siempre es una bebida tipo champán y la gente le puede llamar un vino espumoso también no hay una categoría específica para mirage porque es parecido a un vino espumoso parecido a un champán yo digo una bebida tipo champán el blanco es más bruto un poquito más bruto y más seco este más seco el rosado más un poquito más dulce y tiene un color fantástico también y bueno quiere decir más es perfecto para esta ocasión que estamos aquí entre los focos televisivos con la calor que hace y esto viene muy bien bueno tenemos que recomendarlo sí tenemos donde se distribuye por ejemplo las personas que no estén viendo y que quieran comprarlo porque tienen un evento para casa y tal donde se puede encontrar de momento de momento los profesionales me llaman como me llaman yo haciendo promoción eventos como como hace siete meses que estoy haciendo mucho muchas promoción y muchos eventos para dar a conocer a mirage y me gracias a esa comunicación me llaman directamente a mí o si no yo estoy tengo también un equipo de comerciales que están visitando todo todos los establecimientos de la costa del sol y para proponer mirage y ver si le puede interesar con un tipo de cliente por ejemplo en un sitio de guzmé no en un centro comercial un sitio específico de guzmé podemos encontrarlo ahí de momento estoy negociando con corte inglesa parte gourmet de momento estoy negociando y todavía no hemos de esta 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 cuenta ya podría cerrar lo que vamos a estar aquí otra vez se puede encontrar en villa tiberio por ejemplo así conocemos mucho a sandro morelli y era una clientela de lujo estando a morir me lo mencionaba porque lo queremos mucho y era nosotros y sabemos que ahí con su clientela que tiene tan exquisita claro va muy muy contenta y ellos también lo van a poner en su carta ahora podemos encontrarlo también en otro cliente que se llama casa mono en un restaurante y por ejemplo tú tienes una página web para las personas que quieran ver tu página conocer un poquito más en donde pueden mirar en qué página cuál es tu página web tu email o w no te preocupes lo ponemos en pantalla vale y así lo pueden visitar y pueden llamarme también también lo ponemos también en pantalla vale ponemos en la página web y el teléfono para que para más información o queréis pues comprar y saber dónde está ella misma puede a lo mejor hacerlo lleva o sus de sus distribuidores no sé que eso fácil te levanten a localizar rápidamente pues muchas dime que últimamente estaba haciendo una degustación en en taberna la taberna alabardero que están muy interesados también para la barra lo que está también marbella hice una un evento en una galería de arte marroquí en málaga con la galería samet y me llamaron para invitarme y dar a conocer la vida con la exposición de arte marroquí y cuál fue el resultado divino no muy muy contenta y la gente estaba muy muy sorprendida que en una vivida de maravilla y la galería samet les agradezco mucho porque empezaron como yo y me cuando me invitaron dije sin pensar voy a dejar de que estar en los sitios claro que sí y voy a hacer otro evento próximamente el 21 y 22 de julio con la fashion week voy a hacer también una uno de los patrocinadores de la fashion week allí que buenas noticias de edad muy buena noticia bueno pues me dan me pasa más información me mandas de whatsapp para asistir y me encanta de verdad que ya estás invitada gracias gracias y te seguimos deseando más éxito todavía el que ya tienes que tenemos mucho ya sabe que es tu casa cuando quieras venir será bienvenida gracias por los éxitos gracias vamos hacemos la pausa publicitaria para volver en unos minutos